El primer día de conciertos escolares me impactó tanta cantidad de niños y niñas disfrutando y atendiendo. Los niños son el público en ese momento y hay que ofrecerles música que perciban con el máximo de calidad posible. La temporada de conciertos escolares y conciertos familia de la Orquesta Philharmonica es de los primeros proyectos que se creó en España donde una orquesta tenía una temporada paralela a su temporada de conciertos de abono. Fuimos pioneros, pioneros no solamente aquí en Canarias, sino hemos sido pioneros en el contexto nacional. Hemos sido referencias a nivel internacional también. Se ha creado un departamento de servicio pedagógico donde trabaja todo el año para crear un proyecto firme y estable. Uno de los valores fundamentales por los que la Fundación DISA apoya los conciertos escolares es que consigue generar nuevas amantes de la cultura y de la música clásica en particular. Y es que muchas de las personas que en Gran Canaria hoy vamos a disfrutar de un concierto fuimos en algún momento niños o niñas que participamos en un concierto escolar. Desde la Orquesta Philharmonica de Gran Canaria a los profesores se les enseña a amar la música todavía un poquito más de lo que la aman y hacerla más presente todavía en las aulas desde la primera infancia. El proyecto se ha ido modificando desde la simple voz y texto y cuento hasta llegar a hacer dramatizaciones, teatros, músicas, bailes, coros, puestas en escena, óperas como espectáculo global. Pero la base es la misma, que haya un disfrute placentero de la música para que eso te movilice interiormente. Los conciertos escolares son una fuente de cultura, de educación. Es una descarga emocional y un pasatiempo y además motivan a la música. La experiencia de los conciertos escolares me parece súper necesaria para un músico porque también te enseña de alguna manera a trabajar en grupo. La verdad es que la música se vive desde dentro mucho mejor y no sé, es una experiencia única para ti. La primera vez que yo asistí a los conciertos escolares tenía unos 12, 13 años con el auditorio Alfredo Crao. Realmente lo recuerdo con una experiencia súper positiva. Me ha impulsado sin duda a llegar a donde estoy. Cuando yo me fui ya habíamos sobrepasado más del millón de espectadores en la isla de Gran Canaria. El momento del concierto es mágico. Si no hay magia, no se produce una movilización interior para que los niños y las niñas disfruten y perciban la música como algo gozoso.